El malecón ecoturístico está invadido de drogadictos y delincuentes, denunció la presidenta del barrio Santa Fe del municipio de Arauca. También exigió más presencia de la Policía Nacional durante las 24 horas. La presidenta del barrio Santa Fe de la capital araucana denunció que en el sector del malecón se viene presentando mucha inseguridad y que hasta amenazas han recibido por parte de las personas que habitan allí. Gracias por darme esta oportunidad de dirigirme al pueblo araucano como presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Fe de la Comuna 2, representante del sector del malecón. De verdad que me siento muy contentada, muy dolida, muy sentimental y además como muy impotente para pedirle el favor a las autoridades competentes que van a hacer con nosotros los araucanos. Porque no solamente nosotros los que vivimos en la orilla del malecón somos los afectados, somos todos los araucanos. Voy a hablar principalmente de la situación que vivimos este fin de semana. Este fin de semana nosotros estamos haciendo una colección de basura en la orilla del malecón con la intención de rescatar este sitio para lo que fue construido. Llevamos cuatro meses, cada quince días le hacemos limpieza, arrocería, de la avenida Rondón hasta el remolino, donde está en la parcaza, que es lo que corresponde al barrio Santa Fe. Y es la parte que hasta la presente, pase lo que pase, está más limpia. La presidenta del barrio Santa Fe, Yamilia Rojas, manifestó que el comandante del CAI de la Policía Nacional siempre está listo para cualquier actividad que se realiza en este sector. En compañía del comandante del CAI de Costa Hermosa, que ha sido un tipo que se ha amarrado los pantalones y me ha colaborado al máximo, y las empresas de aseo como Emal, Encerpa y la comunidad. La líder comunal del municipio de Arauca indicó que el malecón del sector del barrio Santa Fe siguen consumiendo sustancias psicoactivas. El viernes pasado tuve una reunión ahí en el sitio del malecón, en la caseta, con 84 personas de ahí del barrio. Y todos pudieron apreciar y nos tocó aguantarnos, esa gente ahí sentada delante de nosotros metiendo la droga. Nos respetaron, mire, eran puras personas, aquí tengo el listado, con firma, de 84 personas, que nos daba el corazón mirar a esa gente metiendo droga delante de nosotros. Eso fue el viernes. El sábado hicimos la campaña de aseo, y el domingo en la madrugada ya llegaron los malandros, esos ladrones, le robaron el bolso al señor de la cantina, y entonces al él defenderse lo levantaron a plomo y está herido en el hospital. La presidenta del barrio Santa Fe aseguró que está dispuesta a dar su vida, pero no se callará. Entonces yo le hago un llamado, por favor, a todas las autoridades competentes de brindarnos la seguridad. No solamente a nosotros la droga, no es que todo el que pasa por ahí lo atracan. Eso es un sitio público de atracadores, con cuchillo en mano, con plomo venteado, y aquí nadie dice nada. ¿Por qué? Como les decía yo ahorita, el lunes, al pleno John Bayron, nieto, por defender esto mismo que estoy haciendo yo, me dejaron el malecón, y yo estoy dispuesta a que sin mi cabeza, ha de rodar por el malecón. No hay evidencia de que estamos viviendo mal los araucanos, pues que ruede, pero no me voy a callar. Yo quiero que el señor, ese comandante de la policía, que cada semana cambie a un comandante aquí. Y entonces nosotros estamos en nada, porque cada quien viene con un proyecto nuevo, con una idea nueva, y todo lo que le hemos avanzado, eso se pierde. La comunidad del barrio Santa Fe solicitó más presencia de la Policía Nacional, tanto en las horas del día como en las horas de la noche, en el malecón ecoturístico. La comunidad del barrio Santa Fe solicitó más presencia de la Policía Nacional,